Aquí la selección argentina de fútbol acuna el sueño de lograr el oro olímpico. Hay un nuevo campeón de la Copa Intercontinental de Clubes, se llama Vélez Arfiel. 5.000 años de historia aquí y uno no deja de sorprenderse. Fiesta en este vestuario y un inolvidable festejo. Sí, un mundo fascinante, seguramente desconocido por todos ustedes. Hay un diario íntimo del plantel, el diario de viaje que merece ser contado. Sergio Händler, el ruso Händler, así como lo escuchás. Y en esto no busques a Linae ni te imagines xenofobia. Sergio fue y será el ruso, para los de adentro y para los de afuera. ¿Quién fue el ruso Händler? Además de un periodista de deporte que por ejemplo fue a seis mundiales, porque era un personaje Sergio. Era un porteño típico. Rápido, autodidacta, pícaro y chanta. Siempre vivía al borde del naufragio, pero siempre salía a flote, siempre. Como el hombre corcho. Y eso es porque el ruso era notablemente entrador. Un don valiosísimo para el oficio del periodista. No hay nadie que lo haya conocido que no tenga una anécdota con él. En pasillos de tele, en radios, en reacciones de diarios, en la cancha, en todos los ámbitos que Sergio transitó. Anécdotas buenas y anécdotas malas, o no tan buenas. En eso era como de otra época. Anécdotas largas, ¿eh? Sergio recorrió el mundo. Händler entró a TN muy poco antes de que el canal saliera al aire por primera vez. Era chico, tenía una melena rubia impactante y ya se movía entre los jugadores como pez en el agua. Venía de la agencia de noticias NA y en muy poquito tiempo se convertía en uno de los integrantes históricos de TN Deportivo. Con Juan Chankilevich y con Juan Pablo Varsky. Con los jugadores, el ruso no era amigo. Era gomía, que es otra cosa. El Diego, el más importante de todos, pero muchos grandes también. Fue un testigo privilegiado de momentos de gloria del deporte argentino. Del Vélez o el Boca de Bianchi a la generación dorada del básquet. Incluso en su micrófono sonó la legendaria renuncia de Riquelme a la selección. Como digo, es una decisión fácil y al mismo tiempo es muy dolorosa. En Telenoche fue el hombre de los deportes del 98 al 2014, casi 16 años. En el medio pasaron Estados Unidos 94, Francia 98, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y también Atlanta 96. Y Atenas 2004. Tenía sus bemoles el ruso, ¿eh? Como se dijo antes, fue un tipo muy audaz en sus relaciones. Le gustaba mucho tirar de la cuerda y algunas se le cortaron. Más de una vez, en lo personal y en lo profesional. Y como también se dijo antes, siempre se las arregló para salir a flote. Hasta ahora. Sergio arrastraba problemas gástricos desde hacía décadas. Eso terminó en un cáncer de intestino. Por primera vez en su historia fue muy pudoroso y no quiso contarlo, ni a los más cercanos. Hasta que la enfermedad se lo comió. Pasamos buenos momentos con Sergio. Todos los que trabajamos con él, incluso los que alguna vez lo quisieron agarrar del cuello. Esta es la nota que ninguno de nosotros hubiera querido hacer. No solo porque somos contemporáneos. Pasa que esto no responde a ninguna apuesta arriesgada a las que Sergio era tan afecto. Acá no jugó él. Fueron fuerzas mayores, inapelables. Y queda una familia, quedan cuatro hijas. Dos muy chiquitas. También tenía humor negro, Sergio. Este es el momento de la nota en el que me hubiera pedido que me apurara. Que fuera rápido que él se tenía que ir a jugar a la pelota hebraica o a un bar a ver a alguien. Así que aunque nos cueste, Chao, Ruso. Buen viaje.